... ... ... ... ... ... ... Seguimos con los pasos Se pica la lamina Cuando la lamina se se tenga asi se procede a comenzar a trabajar la guirata que le hace mi sello primero que le marca el numero 19 x 13 20 x 13 20 x 12 del tamaño que ustedes quedan 22 x 12 22 x 13 13 es lo alto y 20 es lo ancho lo ancho de la guirata ... 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 Seguimos de nuevo, estamos en el segundo proceso de la güira. Esta es la velocidad que yo trabajo punteando la güira, así, taca, 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 taca. Bueno, no soy tan rápido como el popular Guillermo güira, que es el mejor de todo. Hace una güira en dos horas, hace cinco güiras en un día, me han dicho a mí. Yo no la he visto, pero sí lo creo. Bueno, yo no soy tan rápido así, pero yo trabajo aquí cómodamente. Yo saco la güira en seis horas y media, siete horas, claro. Yo me paro mucho a tomar agua, a orinar y a joder por la casa y a comer y a escuchar musiquita aquí con Sergio Barra, que estoy escuchando aquí. Todo el día lo escucho. También tengo mis, bueno, tengo mis ballenaticos bien bacanos. También le mando un saludo en Santo Domingo a mi amigo Arepita y en Miami a Kelvin Blue y sus hermanos. Y al compadre Noé, tremendo güirero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos de nuevo aquí, bueno, luego de cerrar la güira, que está cerrada ya, como usted lo ven, bien cerradita, bonita. Procedemos con el mango a marcar. Marcamos los puntos. para luego ataladrar los huequitos para colocar el mango ahí como ustedes ven tengo el mango ya hecho la guira ya cerrada falta el último toque remachar el mango y hacer el bordecito que se hace aquí para que suene mejor la guira para que este más dura como ustedes están viendo ya la guira ya está totalmente lista ya la pulí la remaché le coloqué mi sello mi sello hecho por Jackson Weera hecho por Jackson Weera le coloqué el nombre del chamo que me la encargó bueno el sobrenombre del chamo Chulo Chulo de coro coro punto fijo así es el sobrenombre del Chulo cualquier nombre cualquier forma cualquier yo se las dibujo aquí bien bonito cualquier cosa este bueno todo lo que me voy a colocar este ya lo último que falta es el doblar que ahora se lo voy a hacer el dobladito que va hacia adentro ya la guira está totalmente lista las pruebo suenan bien sabrosos ya ustedes saben ya ustedes me conocen ya soy Jackson Villa Jackson Weera Venezuela Estado Zulia mi teléfono anoten bien 0414 6 oigan 0414 605 6756 0414 605 6756 para todo el mundo saludos a mi pana Noé en Miami y a mi amigo Kelvin Blue y sus hermanos en Miami y a y a mi pana Arepita el guirero de Sergio Vargas en República Dominicana saludos mi hermano ok y también recuerden el email mi correo jackguira arroba hotmail.com jackguira así como la escuchan jackguira oye miren jackguira j a c k g u i r a arroba hotmail.com jackguira arroba hotmail.com cualquier cosa los premios son muy accesibles bueno estamos en contacto ok no bienvenidos amigos buenas tardes a todos la falta de costumbre así Eduardo lo bien que ahora estaremos acompañando y comenzamos ya con el noticio con la que es la primera muestra de productor nacional independiente financiada por el fondo de responsabilidad social en el hotel Albatana se encuentra Carlos Sancelo Flores para traer toda la información en vivo y directo adelante Carlos Buenas tardes, estamos aquí en esta primera muestra de productores nacionales independientes y justamente tenemos a nuestro lado.